bueno gente volvemos con the at the pace aquí falgos seguimos con gameplay y acabo de terminar de grabar la otra parte vale así que continuo voy a hacer dos partes pero lo he cortado en media horita vale para que no se hagan muy largo los capitulitos pero bueno ya que estamos en salseo para no dejarlo para el próximo día si no es que no porque quiero seguir ya cuando nos queda de juego el artículo disponible para la compra de capacitado y nos dice es verdad hemos encontrado una nueva arma y ni siquiera la he visto tío no ha dado tiempo ni siquiera de verla tío componente eléctrico valioso y poco frío se puede vender por arma de crédito semiconductón de rubí pero vale 10.000 de pasta pero no me hace falta no es munición es simplemente valioso esto es lo puedo vender no es un nodo ni es nada no vale luego un playa el trajecito de nivel 3 no lo compramos chicos no lo compramos y no lo ponemos trajecito de nivel 3 vamos a ver y eso vamos a ver qué mejora tío pondrá más armadura más plaquitas de ese de todo no mejorará mucho no tengo todo el pecho ahí lleno de armadura bastante mal blindaje bastante más se nota la espalda y de todos los brazos se nota bastante el blindaje ahora y esto que vale a paletas son las mejoras de las armas y no ahora mismo no tenemos nada así que hemos espalmado todo pero tenemos más espacio por fin tío el oxígeno tío ve tengo oxígeno y antes no lo hemos podido usar tío tengo cinco nodos y tú una estación de mejora ya vale vemos el alma nueva corta 2 de rayo ancho equipado con carga de reconocimientos por láser no la equipamos por la metalladora porque de momento no tenemos balas vale a ver señor bicho cortado de la minería de rayo ancho mantén disparo mantén trampa láser vale es una cortadora pero jodidamente enorme o que pone que el espacio lo puedo señalar y hace como una especie de trampa pero tengo poca bala así que no la voy a usar vale seguimos con el lanzallamas y seguimos vamos si podemos va a salir el bichaco es otra vez súper gordo tío no más está persiguiendo constantemente tío y esto por aquí no y ya ya estos tíos han caído de la cama y de todo agonizando de dolor no a dónde es vale por aquí lavatorio químico que ha sido eso tío te he escuchado te he escuchado eh te he escuchado vale aquí es donde nos enfrentamos a él por primera vez que ha creado un mega bicho tío que se regenera tío olololazo gazo gazo increíble de nivel 3 eso por eso no lo llevamos está enfermo el pavo tío crea un mega ultra bicho tío que se regenera tío constantemente tío no me jodas nivel 3 nivel 3 es que lo voy a coger y va a pasar algo así que nos esperamos primero hacemos las cosas que tengamos que hacer y ahora entramos ahí porque en cuanto entremos ahí todos estos bichos van a salir me lo vuelo tío estabilizador lo tenemos cargado vale es ahí hay que tener el estabilizador bien controlado porque todos estos bichos van a salir es una trampa esto sabía que teníamos que venir para acá no sé qué si te has hecho daño a nicole es negro el traje también no me había fijado debo agradecerte haber arreglado los motores del ishimura pedazo de brazos que tiene tío nuestra vuelta a casa va a ser divina y usted podría detener un episodio de convergencia impulsado por toda la población de la tierra si te los llevas a la mierda se acabó solo para los nobreyentes está enfermo el pavo tío está enfermo se va a llevar esto a la tierra tío van a palmar todo tío y me vuelve mega bicho este inmortal tío como tengo aquí estabilizadores aman salva vamos a spamear los estabilizadores no aquí ahí matando todos los bichitos de detrás primero matamos bichitos se ha muerto vale estabilizador me tiramos aquí toma te partí la cara lo tengo que meter aquí dentro o qué digo a lo mejor lo meto ahí dentro y lo puedo congelar o hacer algo no simplemente puedo salir por aquí no bloqueado y tal vale eso eso es eso es lo que tengo que hacer vale ven para acá ven para acá chicos ven para acá ya sé ya sé me lo he imaginado me lo he imaginado me lo he imaginado cuanto lo he visto ven aquí no para allá no te has salido colega te has salido ven aquí entramos aquí y proceso de congelación ala y a la mierda el bicho uuuu que sigas hola y se fue lo teníamos que congelar me he imaginado como me ha vuelto a dejar fuera a esa que estás bien he detenido a ese cazador pero mercer es como quiere llevar esas cosas a la tierra quebra tienes que sellar el refugio del capitán y invertir a ham puedo dejarlo pero no contacto con jamón desde que se fue a la cubierta de la tripuesta a isaac la calidad del aire cae si tienes nitrógeno líquido arreglemos el sistema hidropónico voy Vale, sí, pero ábreme esa puerta. Eso es, esto es lo que yo quería conseguir. Muestras de tejido. Anderway. Si ha llegado a crear ese bicho, a saber lo que ha creado, ¿sabes? Vale. ¿Por qué suena música de tensión? Si ya se supone que no hay tensión porque ya ha muerto el bicho. ¿Qué ha sido eso? Cabrones. La ha escuchado como algo viscoso o algo, tío. ¿Para dónde tengo que ir? Para el monorraíl, ¿vale? ¿Pero esto qué es? Cubierta principal. ¿Por aquí he entrado? ¿Por aquí ha venido, no? Esto ha sido lo primero que he hecho, ¿no? Sí. Vale, pues nada. ¿Dónde hay un banco de mejora, tío? Necesito un banco de mejora. Tengo un huevo de nodos, tío. Necesito un banco de mejora, tío. Munición. Joder, tío. No me encontré ningún banco de mejora ahora, tío. Vale, si tiene puentes, pero si está en la cubierta médica. Así que yo elijo, ¿no? Cubierta de vuelo de control, sí. ¿Cómo vamos de balas? Bueno, no vamos mal de balas. Podríamos ir mejor, pero bueno. Siguiente serie, por cierto, aprovechamos esta parada. Siguiente serie que voy a ir subiendo Manuel, el guardián de la galaxia, ¿vale? Siguiente serie. Seguirá subiendo poco a poco. Vale, hay que ir para allá. Yo no tengo un almacén, quiero un banco de mejora, tío. He conseguido esto para meter. Tengo muchas balas de esto, ¿tá bien? Y no puedo llevar nada, ¿no? Tengo curas. Tengo cura. Pues me compraría curas, ¿sabes? Pero voy a borrar, voy a borrar pasta. No te creo, no te creo, tío. No te creo, tío. Por Dios, todo. Estoy consiguiendo un chorro de logros, tío. ¿Por qué sigue sonando la musiquita? Se me va a cerrar la puerta en la cabeza y me va a reventar la cabeza, ¿sabes? Vamos a tener que ir para allá, ¿no? Y esto es el baño, voy a entrar aquí a ver qué hay. A ver si no me asustan ni me parten la cara otra vez. No hay nada. Va a pasar algo por ahí arriba. Pero no hay nada al principio. Nos la van por culo. Me ha dejado sin munición. Para el fondo, vale. Consigo eso. ¿Y por aquí qué hay? Para ir a esa puerta de esa detructora. Vale. Seguimos para adelante. Aquí es donde no pararon de salir bichos a muerte. Y donde pillamos el monorail. Muchos estabilizadores hay por aquí, ¿eh? Muchos estabilizadores hay por acá. ¿Qué pasa? Isaac, si estás cerca del sistema hidropónico, revisa los filtros de tu casco. El aire es irrespirable. Ya, lo veo, hijo. La cubierta está putrefacta. Detecto una masa descomunal en el almacén de alimentos muy grande como para que la hayan cultivado. Parece el origen del gas envenenado. El paciente de la cubierta médica dijo algo de crear una enzima. Quizá los físicos dejaron un terminal de trabajo abierto. Vale, activar un monorail. Me imagino que para poder venir con un monorail hasta aquí. Ahí, estabilizador de energía. Un banco de mejoras, por favor. Un banco de mejoras, por favor. ¿Para dónde ir? Para allá. Entramos al baño. Este baño está un poquito más limpio. Puta madre. Tengo que haber sacado el lanzallamas, tío, pero... Putos bichitos de mierda, tío. Es que tengo que ir con el lanzallamas todo el rato, tío. Que es que si no, tarda mucho en sacar el lanzallamas y disparar, tío. Vale, por aquí. Esto nada. Y porque se me ha cerrado la cara. Me va a dar un susto esto, tío. Me va a dar un susto y esto segurísimo. ¡Hala! Tío. Calabazas por aquí, tomatitos. Soy la doctora Elizabeth Kurs, a los supervivientes, media vuelta, no queda nada, se dio vuelta por qué, los cultivos, se están secando un poquito, se están secando, están poco pocho esos, ahí no hay riego, ese monstruo cual tío, le he matado varios monstruos, no encuentro un banco de mejoras tío, todo es el almacén, todo es almacén, venga metemos nitrógeno líquido tío, está esto súper infectado, tío. Recuerda la encina, jeringuilla de encina. No sé yo, ¿sabes? Si esto funcionará, eso está bloqueado, no, no puedo ir para allá. Vale, susto en 3, 2, 1, casi. No, 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 da la vuelta, no se puede acceder al almacén de alimentos, ni aunque pudiese ser leviatán teleportaría. Tú, eres Elizabeth Kross, ¿verdad? Es de leviatán. Está viva. El aire, mi esquizo lo ha destruido todo. He diseñado una enzima especial para matarlo. Se escucha muy poco. Tengo un poco de esa enzima aquí. Dios mío. ¿Cómo? Escucha, tenemos que inyectarse la leviatán. No tienes acceso al almacén de alimentos, pero hay otra forma. Es arriesgado. ¿Más arriesgado que quedarlos sin aire? Mi equipo está... Alterando. Convueses están conectados al leviatán y respiran sus toxinas. La conexión es recíproca. Vale. Así que si inyecto los miembros de tu equipo... La enzima llegará directamente al corazón del leviatán. Leviatán, ¿sabes? Seguiremos. Acaba con su sufrimiento. Y por favor levanten este nivel. Levantaremos al espacio. Obtenga esa sola almacén de alimento. ¿Te voy a darme media vuelta? Vale. Y ya está... Silbante 1, 2 y 3. Silbante, no sé si lo he leído bien. Silbante, ¿no? Silbante, ¿no? Sibliante. Sibliante o sil... No sé. Vale. Vale. Ahora... Entramos aquí. No entras en todas estas ventanillas, todas estas puertecitas, ¿sabes? Necesito munición, necesito de todo, tío. No puedo dejar escapar ninguna puertecita. Corre. Oh, un banco de mejoras, menos mal, tío. Por fin un banco de mejoras, tío. Buah, si es que tengo un huevo de cosas ahora, ¿sabes? Eh... Vale. El traje. La sierra trituradora. Tengo 7 nodos, tío. De no tener ninguno tener un chorro de nodos. ¿Y esto qué pasa aquí? ¿Se me ha ampliado algo? Sí, ¿no? La cuchilla de sierra trituradora tiene un rebote adicional. A ver, la cuchilla de sierra está muy rota, eh. O sea, creo que dije en un momento que no, pero está muy rota. Vale, me han cubierto más zonas. Es que ahora qué me hago, tío. Me mejoré un huevo en la cortadora, tío. Pero no tengo alas ahora para cortadora. Es que ahora qué me mejoro, tío. Que no tengo... Que no tengo balas de casi nada, tío. El traje. Estabilizador de energía va a tener 4 en vez de 3. Duración. Esto me lo voy a mejorar, sí o sí, ¿vale? Para tener 4 estabilizadores. Eso es 100%. Y ahora a la cortadora de sierra le meto un poco de daño a la cortadora de sierra. Que la estamos usando ahora mucho. Le meto estos 2 puntos. No sé si meterle esos 2 puntitos o no. El lanzallama también. El lanzallama no hace falta meterle daño, pero yo no. Va bastante bien. El rayo es la hostia, pero... Tengo muy pocas balas. Yo con la sierra le voy a mejorar esto y le voy a mejorar esto, eh. A la sierra. Y la cortadora de plasma. Es que no tengo munición de la cortadora, tío. No tengo munición de la cortadora. Mejorarle el daño, mejorarle cosas. Yo no es tontería, eh. No sé qué mejorarme, tío. No sé qué mejorarme. Mejorar de que tengo más munición y de todo. Y es decir, me sigo molin... Me sigo mejorando. munición tengo 15 de la cortadora 20 del rayo s del láser de la sierra de la sierra lo que más tengo tío de la sierra y del lanzallamas pero vamos a mejorar un poco más la sierra tío es que me lee pero yo creo estos dos puntitos esos dos puntitos para recargar más rápido hace más daño y de momento me guarda ese modo me guardo ese nodo me lo mejoro en algo de aquí el personaje zona de estabilización y tiramos para acá alcance de captura cinética eso no en principio no no vale en principio me voy a guardar ese nodo vamos a guardar ese nodo y nos miramos de momento vale es por aquí no cogemos esto y cogemos esto y no tenemos no podemos entrar ahí todavía no somos nivel 3 o nivel 2 seguramente que ya de un poco no lo da hola me ha dado a mí mismo sabes pero esto la sierra cogemos la ponemos así tío y es que reventamos macho es que reventamos con la sierra sabes lo malo pues esto de aquí que ahora aquí va a salir un huevo de peña por todos lados y con la cortadora de sierra pues no podemos defender de todos lados vale es que eso es la cortadora tío vale lo que he dicho no me defiende del todo la cortadora tengo que ir así cambiando de uno a otro tengo que ir así cambiando de uno a otro no paran de salir ¿no? aquí no van a parar de salir ¿no? hasta que no me vaya de aquí no van a parar de salir ¿no? no van a parar de salir ¿dónde? vale para allá no me mata tío ¿no? ¿para dónde tengo que ir? para allá que tengo que hacer y ya está no tío ay por dios santo tío aquí no paran de salir bichos todo el rato tío no tengo no tengo munición para todos tío es que es eso no tengo munición no tengo munición para todos tío no menos mal que la he escuchado la musiquita tío ¿esto qué es? nuevo arma cañón de energía creo que he leído ¿no? espero que esté bien a los uniólogos de aquí no les gusta para que los cuestionaran y ya se que vio al capital y ya fuera de control cabrón vale estamos aquí recargamos todo y tengo que ir por aquí y para dónde para allá por aquí nada joder tío no paran de salir no paran de salir no paran de salir me voy a hacer daño a mí mismo ¿no? con esa explosión me están reventando los bichitos tío ¿por dónde es tío? ¿es por aquí el ascensor? menos mal pírate pírate para el ascensor piso 3 no paran de salir bichos aquí tío ahí hay más tío no puedo contra todos tío tengo suficiente munición para enfrentarnos esta es peña tío tenemos que ir a por el 2 ahora tío este capítulo se hace más largo vale y nos vamos ahora a por el 3 ahora tenemos que bajar al piso 2 que aquí había un bicho tío no ya lo estoy escuchando estamos aquí estos son distintos estos ya son mutados 100% ya no son como los otros espada ya no son como los otros que son transformados de los humanos y tal esos ya son como transformados 100% almacén estoy a enterar pero creo que no tengo nada que hacer no articulamos la pistola nueva que he conseguido todo esto es munición puedo conseguir mejoras para las armas y de todo pero de momento voy a comprar full munición tío voy a comprar full munición tío es que necesito munición es lo que más necesito ¿sabes? vale es este el cañón de energía ¿por qué me lo pongo tío? voy a poner por esto para probarlo un dispositivo disponible de propulsión cinético de largo alcance disparada y polvo volatacional igual disparo y pum apunto y disparo es como lanzar una lanzar como un estabilizador ¿no? ¿por qué era algo? nada como lanzar un estabilizador a distancia no paráis de salir tío me va a ser a joder la munición otra vez tío y es que no me dan ni munición los cabrones tío pues chicos vamos a dejarlo aquí ¿vale? vamos a cerrar este capitulito aquí ¿vale? se nos ha ido también un poquito de más o menos unos 30 minutos 35 minutos así que nos cerramos aquí dos armas nuevas creo que hemos conseguido un poco de munición aguantamos y a ver que nos depara no sé cuánto le queda vamos por el capítulo 5 creo capítulo 6 así que no sé cuánto le queda ya el juego yo creo que casi casi estamos terminando así que nada chicos nos vemos vamos a ver